Convertíos y creed en el evangelio. Siempre hemos entendido los cristianos la conversión como un fenómeno en el que mejora moralmente nuestra vida. Siempre hemos identificado la conversión con ser mejores personas, hacer cosas más buenas, eliminar definitivamente el pecado o las debilidades de nuestras vidas y sin embargo no. La conversión que propone Jesús es un cambio de mentalidad, un cambio de visión, no tanto para hacer cosas más buenas o ser mejores personas, por supuesto eso llegará, sino la conversión verdadera es conocer a Cristo y creer el evangelio, creer esa buena noticia que le ha venido a transmitir. ¿Cuál es la esencia de esa buena noticia? Somos amados incondicionalmente por Dios, somos llamados a la vida por amor y la meta de nuestra vida es eso y cuando tú de verdad esto lo haces tuyo, no solamente lo escuchas, sino que lo integras en tu vida, efectivamente después como consecuencia de creer esta noticia, tu vida va a cambiar. Si te sabes amado sabrás amar mejor, si te sabes apoyado sabrás apoyar mejor y entonces el comienzo del cambio no está tanto en lo que tú hagas, sino que Dios quiere hacer por ti y esta es la conversión que te pide Jesús. Hemos terminado ya los días de Navidad, ayer fue la fiesta del bautismo del Señor, Jesús de algún modo empieza su vida pública renovando, como junto con todos los pecadores que acudían al bautismo porque querían renovar, el que no tenía necesidad del bautismo sin embargo quiere hacerse solidario de todos aquellos que quieren renovar su corazón. De algún modo podríamos decir, ahora que empieza otra vez la vida ordinaria, las clases, el trabajo, Señor renueva mi corazón pero no tanto mi compresión que no sea por hacer cosas nuevas, por hacer cosas distintas, por hacer cosas mejores. Señor que yo te conozca más, que me sepa más amado por ti y como consecuencia de ese conocimiento y de ese amor que algo dentro de mí cambie, cambie mi visión, cambie mi juicio, cambie mi percepción de las personas, que que a lo mejor Señor pues acuse menos en mi interior, que me queje menos en mi interior, que vayan sucediendo cosas que tú me regalas, que cosas que sucedan dentro de mí y que después a lo mejor tendrán una repercusión fuera. Repito, no se trata de moralizar la conversión como un acto de hacer cosas más buenas. A lo mejor el Señor permite que sigamos teniendo debilidades, el Señor permite que sigamos teniendo fragilidades, que nos sigamos equivocando pero algo habrá cambiado si hemos mirado a Cristo. Algo habrá cambiado si nos conocemos amados en nuestra debilidad, si sabemos que incluso en nuestras debilidades no tienen la fuerza para apartarnos del amor de Dios. Nada puede impedir que Dios te quiera, ni tus pecados, ni tus errores, nada puede apartarte del amor que Dios tiene por ti. Piénsalo porque esa es la conversión que propone Jesucristo. No se lo dice solamente convertíos, convertíos, ¿cómo? Creed el Evangelio, creed la buena noticia, creed esto que yo os he venido a transmitir, no solamente con una verdad sino después en la cruz yo haré una entrada de mi vida para que esta realidad del amor por el Espíritu Santo llegue a vuestros corazones.